bueno pues iniciamos con un vídeo más aquí es ya la norma y manuel están cociendo ahorita los pescados dijeron que no había sopa pero como no había luz no hayamos sopa para echarle como como la sopa que se va a buscar necesita luz y como no había luz no hayamos sopa y no le echaron tomate y no chile y como le vas a echar tomate se puede echarle ahí a mí me empacharon los camarones en ají yo los hice un día mi cuñada no los hizo bien y yo le quité uno y ya se me empachó con ese grande que miren a mí el carapachón y aquí tenemos la segunda ronda pues si no todo frito pues esas mojarras miren déjenlas bien fritas no trae más alcaparra le voy a echar la capa aquí allí hay que testar el juego anda a traerme ley y a la otra hora de la cancha mira que bonito ya debería de conseguir un pan en soplar pues que bueno pero una vez al año se va no hay aire acondicionado miren amigos suscriptores aquí nos encontramos con un nuevo video desmeralda en el angustia le vamos a hacer pescado frito y camarones en ají dangoso gente yo les digo que lo que les queden bien los camarones es una roba de agua miren con la ahhh no puedo necesitarles agua yo creo que estos ya estuvieron quiero enfocarme bien vos ya dame uno te lo voy a probar a ver mi amor a ver a ver no te mueres ahhh 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 a ver a ver con tu cabeza comételo como te lo comés vos aca que ya tan rico aca en que lo vamos a echar aca 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 ay ay dios manuel aca 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 No, y salsa negra no le voy a echar. Ya tiene. No, a ver si café le echaron. ¿Qué? Y ese está lejos. Es como que es el mar y van a seros. Es agua. No, es agua de la Bogotá. Bota el agua. No va a botar los pescados. No, hombre, es que tomen aguita los chuchos. ¿O lo despiden? Ustedes dicen a la chingada. Mira lo que es la llena. Escapaste. Es animal cuico. Escapaste. Y este es el angojo donde lo acaba de echarle. No le vas a hacer ni el más bueno. No le limpias la bucina que le voy a hacer. Es rura, Chánez. Mira, ya tiene bigotillo, mire. Es como que es punche, mira. La norma le dijo, tienes que dejarte el bigote. Si vos te dejas el bigote, no me corto los pelos. No, no es el valor de besarme el bigote. Ya te voy a besar la boca. De tilapia. De tilapia. De tilapia. ¿Tilapia? Sí. Hasta se dormía en los labios de Manuel. Dios caballo. Enorme, mamá mía. Vos trae un pedazo de cebollas, Norma. Ay, qué taliente. Está como bien acá, el centro lo tenemos. Mira, ahí viene el platillo. ¿El qué quiere? Un cachalín quiere. Ahí sale uno del plato. Sí. Qué pelado. Está ya volado. Sí, está ya volado de ahí en la madera. ¿Qué? No, hombre. Están tostados ustedes. Ajá, ajá. Y este plato lindo que me dio. No, hombre. Mira, está gusanito. Mira lo que tiene ahí. No, hombre, hombre. Allí me había comido una muta. Allí me había comido una muta. Allí me había comido una muta. Pero es un gusanito. Mira lo que tiene ahí. Mira lo que tiene ahí. Ah, pues está bien. Ay, muta ha comido. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, marina. Uh, no hay dinero. Para que lo pruebe. Espera ni mañana, Norma. Verán. Verán, verán, verán. No se voy a pagar. Está hirviendo el aceite. Tiene que estar bien. Tiene que estar bien. Espera, hombre. No está caliente. No, no te agarras el alfado. No, no te agarras el alfado. No, no te agarras el alfado. Norma, me vas a quemar. No, no. Mira, ya va a estar caliente para hablar. Mamá. Ahorita ya habló la jilama. No, no, no. No me vayas a dejar estar así. No, para que agarras. No, no, no. 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 Sí, es que en Estados Unidos está. No, en la colonia. Ahí en la colonia está la de Cacha Azul. Cacha Azul. Cacha Azul. ¿Y no Cacha Azul es? Cacha Azul. Diez minutos se lo está para voltear. Si te gusta la alcaparra. Ojo, échala. Y en coctel ya lo probas. Es bien bueno. Bueno, eh, mamá. Es un coctel. Bueno. Chula, mamá. No, mamá. Igual no a mí no es la mamá. No, no, no. Ni cuchillo, vaya. Ni atrás de un cuchillo. Y la que en medio va a enjuagarla. ¡El cuchillo, hermana! Ay, me hace bastante. Ni atrás de un cuchillo. Si, mira que voy a... Levantalo. Levantalo, la levantalo. La levantalo. Ya te va. Levantalo. Levantalo. Levantalo, levantalo. 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 Levántalo. Levántalo. Jejejejejejej Jejejejeje jejejejeje Ihr jajajajajajajaja Ey! Miren las cosas que se miran afuera es huevo en el canal Ustedes Se ve ya están los pescados ya el morma va a servir Las cosas que se miran afuera es huevo en el canal Apenas un paro Ey, ey La chenona les gusta aunque estén bien dorados pero es el paro de verdad ¿Y el bocado grande quién hace? La carita que pude, yo lo grababa Comía la carita Norma Que no tenés valor de ir a tocarlo Ahí te voy a decir cosas Diga por lo que estaba diciendo ¿Cómo se llama? ¿Almando se llama? Osmín se llama Osmín se llama No tenés valor de ir a tocar Te vas animando el perú Jajaja La Norma está friando los pescados Friando Sirviento No hay chongo Miren, crees que no le vaya la chelona Miren Que camaronote Miren, que los costó ir a pescar Y que no los comamos Está serio A este lo le queda yendo Nomás A parte de los pescados A parte de los pescados Los voy a enfocar el camarón A parte de los pescados A parte de los pescados Los voy a enfocar el camarón Hágalo a un lado esa llama Esa llama mala Miren Vaya Mincho Mira, para que no estés celoso Te puso una de las Normas también Más pequeña Hasta el cangrejo te puso Allí sentate Ve a jalar la silla Jalar la silla Vos para ahí también Ve Ya, porque la Norma te anda tocando Y ya está de ahí De orgulloso No, porque la Norma te anda tocando Y ya está de orgulloso Ya va a andar diciendo Mira que está venudo Orgulloso Orgulloso de eso Ya, porque la Norma lo tocó Ya van a estar diciendo que tiene novia Ajá Ya la va a poner de perfil De fondo de guasal Lo va a poner De guasal Ya porque anda de fondo de pantalla ¿Quién? ¿A quién anda? Caramba Diablo Pamado Caballo Baboso Hasta de perfil las pone De fondo de pantalla de bloqueo las pone De fondo de pantalla de bloqueo la andaba De fondo de pantalla de bloqueo la andaba De fondo de pantalla de bloqueo la andaba Ahí está Bob el que lo pone en el perfil ¿A quién? Que vos le rogabas que vos era de la novia ¿A quién? ¿A quién? ¡Pah! La puedes abrir a tres y después le voy a preguntar cuantas veces le dije Preguntémosle 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 que diga la verdad que no ando con mentiras Yo cuando digo algo lo digo Estaba en pasión me contaba Pasión de vida Dejado A este novia le mandaba a tres sacate Para los caminos ¡Diapamado! Hey Bob ¿De dónde se vino la vez pasada solo porque aquella la llamó? Desde Miramar le dijo venga llename las pilas Desde allá vino caminando Este le da las dos horas para el pasaje para que se viniera Y en el camino hay un minotero una minuta Y se vino a pata desde Miramar hasta aquí de Castarín ¡Diapamado! Después de la noche ya llegué ¡Jajajaja! ¡Cáctima! El churri ponado Churri ponado Churri ponado Miren como voy a volar yo No le voy a liar Y le voy a hacer un desastreo El que coma primero lleva la oración Mucha Vamos a ver Vamos a ver Un plato de las niñas Mira a las que le gustan así Si No Y que le doy al ayuno Así de estas bien tostaditas Hasta más salta los ojos Yo voy a estar aquí pendiente Vos 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 Hasta más salta los ojos El chelón Tenemos voces de las espinas No es nada No es nada como le dijo tu papá Las normas Hasta 4K Mira las normas Ni nada Miren señores Amigos suscriptores Como pueden ver Pues aquí están los dos chamacos Que andaban con nosotros pescando Pero yo Pero yo hago videos de tiktok con él Pero aquí estoy un lado cerca también Ah No están muy lejos pues Ya le bloqueé uno nuevo a la noro Porque le salió ya Ya pues Más rato va a hacer el tiktok Y lo va a subir Pues le voy a mandar a la noro Porque lo pongo al estado No necesita uno que puede dar hasta el otro Si Vaya Párense pues Párense 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 Amén. Amén. Señor bendito y salvo a los escritores. Sí, porque una persona nos puso eso, que nosotros conocíamos la oración, poníamos todo al mismo tiempo. Todo a voz alta, y cuando se hace una oración, todo se hace uno nada más, y los demás se dice amén. No, pero como ahorita dijimos, mentalmente. Mira, mira. Ahorita cada quien. Cada quien a su convicción. No le voy a dar el camarón. No, es que a la niña le voy a dar el camarón. A la niña le voy a dar el camarón. No, le voy a pasar el chucho. Picho, ¿no querías un pico boleto? Yo te dije que chucho. Le voy a poner un plato al hijo con un pico boleto y le llevan un camarón. Vean que bueno están los camarones. Mira el trabón y la mita con un cangredito de rato. De que va a ir la pechuga le va a dar de carne al cangredito. Y aquí para allá no voy a poner. No voy a ir donde morder el pico. Es que aquí no me puedo sentar. Yo quiero sentarme. Pero no me va todo eso grande. Ah, entiendo yo que no me voy a sentar aquí. Ajá, ajá. ¿Cuántos minutos vamos? La que nunca tiene que faltar. Coca-Cola. Sí, yo le dije a la churana que es solo jugo. Toma. Es natural. Solo jugo natural. Norma lo ha mandado bien. Ah. Pero es que... Norma. ¿Vos manda a traer la coca y la churana? Yo no lo trae. Pero es que hago un tubo de juguita. Solo el papel trae de coca. No, 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 no. Ajá, ajá. Aquí no voy a poner el plato. ¿Quién va? La tía. ¿No hay la cajerola o la trae? No, no. No, no. Solo para uno trae. No, ya no. Tienes la olla que ya no hay un traje. No. Tienes la olla que se llama tía, tía. No. Están caros. Como dijo Manuel. Como dijo Manuel, el tiene una corona de frijoles en los dientes. Tiene buena dicha porque está caro. Ella no quiere la corona en el vaso, ella la quiere en el diente. ¿Cuánto más? 8 y 8. Este que le gustan las bichas son trabajadoras. Este es para cocinar. Porque te va a llevar a punchar, dice. Coma. Ah, mire. Y la mamá. Y la mamá. No, de esas no. De esas no hay en este río. Papajoc dice que una mujer así siempre había soñado. Y le llegó. Como la norma. Sin querer le ha llegado a la vida. Como la norma. Se enamoró. Porque enamoraste de la norma completamente. Ya no lo pones. Amor a primera vista. Y otro no le ha... No le hagas las dificultades. Este es un dicho que tiene este jipote. Ey. Para que no se vayan a sentir mal los suscriptores. Este es un dicho que tiene este jipote. Ay, pasmado. Ah, sí. Es un dicho. Un dicho de aquí de la... ¡Dilo la luz! Prende el foco de aquí, hermano. Allá, repréndeme. Andá. Prendelo. Me da miedo. Ahí, ve. Aquí. Oye. 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 ¿De qué? ¿Vaya a traerle uno, Diego? Pero que sea de la espiga pequeña. Ajá, de los que están allí. Ah, de los que uso ya para atrás. Sí, de eso. Ahí en la mesa está uno. Mamma, que gracias a nuestro viejo. Ya les dije que en los más veinte minutos de venir a la luz ya paran como dos horas. Pero mirá de vos, Chelona. Medias veces nos faltan los frijoles y queda bueno el pescador que tenemos. ¿No le muere el hambre? Pero aquí como vos quedó el pescado, cada rato te andabas pescando. Igual que era bueno. Para comprar los camarones, vos que ponía la mano y nada, ¿sabes? Para pegarlo completo. A Chelona, pues no puedo arrepiar el gaso en el río. No, pero ahí en Carasúcia sí agarra uno. De a diez dólares, depende de la libra. Depende de lo que se venda. Chongo traigo un vaso para... Hay pescado. Hay pescado que es bien caro. Y barato. Hay unos baratos. Hay muchachos y vos, Norma. Vaya a beber. Es caro. Le gusta este bicho. Le gusta, dice. La chelona. ¿Cuáles van a pedir? Bueno, pues así los vamos a ir despidiendo después de todas estas imanes aquí. La Norma se enamoró del chifote Marbel, dice. La primera vista. Llamado, este... Papajú. Y él también. Él. Este va a ser el Papajú y aquella va a ser la Mamajú. Mamajú. Había más chistes. A la próxima. A la próxima. A la próxima.